2 durango srt el cat 2021 el sub más potente del mundo el nuevo 2 durango srt el cat 2021 promete ser el sub más potente del mundo y es que su poderoso motor v8 que genera nada menos que 720 caballos de potencia y 875 newton por metros de par motor permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y alcanza 290 kilómetros por hora con cifras como estas no queda duda que las expectativas de la 2 son más que justificadas según la marca americana tanta potencia y semejantes prestaciones han conllevado a una revisión de la carrocería y numerosos cambios bajo la piel del modelado el nuevo 2 durango está equipado con un potente motor en mi v8 de 6,2 litros que excepcionalmente esta vez incorpora un enorme compresor volumétrico el todo asociado a una transmisión automática de 8 velocidades y un sistema de tracción a las cuatro ruedas estéticamente se presenta mucho más salvaje y agresivo los nuevos detalles de la carrocería la parrilla y el capó aportan notables mejoras en la aerodinámica mientras las llantas de 20 pulgadas con frenos brembo y neumáticos piretti scorpion zero refuerzan su imagen vigorosa el durango srt helcat 2021 es más potente que cualquier competidor como por ejemplo el bmw x5 m competition de 625 caballos el mercedes amg gle 63 s de 612 caballos y hasta el porsche cayenne turbo se híbride de 680 caballos en resumen se trata de un sub único en su estilo que seguramente y para bien seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses no 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 Gracias por ver el video.